¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el marco de 125 aniversarios, y en el marco de 125 aniversarios, y en el marco de 125 aniversarios, Así que creo que esta feria del día de hoy, esta inauguración es para hermanarnos más la provincia de Guaral con todos los distritos. Muchas gracias y bueno, estaremos aquí en la próxima también en el cuarto evento de Chancho al Palo. Gracias a todos.